Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuevo del canal, estamos aquí una vez más en el episodio de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Y ahí me acaba de llegar uno, what's up Acá me montó, eh, Waka Islands, episodio número 31 puede ser, y tal Y bueno, pues estamos aquí, puse justo esto porque es que estaba remodelando todo esto por aquí Y de hecho estoy pensando que voy a quitar todo esto de, este, ladrillos de piedra y tal y voy a poner piedra refinada Entonces puse esto para que no esté llegando, este, para que no estén llegando gente y tal Aunque ahorita lo tengo en peaceful y igual no me voy a poner en, este, en difícil Ay que genial sea eso, porque igual pues no me pueden hacer daño y tal Además que ocupo aprovechar muy bien el tiempo de hoy, vale Tengo una pución de velocidad y ahora, este, voy a mostrar los cambios que estoy haciendo por aquí Quité esto de la lava porque estoy dando, me estoy dando cuenta que me estorbaba para esto de la salida y entrada a la zona de cofres y tal Y estoy pensando que todo esto, bueno ya como lo dije, se lo voy a cambiar y voy a poner piedra refina y tal Y no va a ser más así como un fuerte, sino más bien como una casa super futurista y tal Sí, porque ya estoy pensando, porque por ejemplo, una llamada Que no, este, jeje Ah, sí, porque estoy pensando que esta entrada, por ejemplo, quedaría, es que queda muy bien Aquí yo creo que voy a poner un poco de cristal de este blanco, que justo ahorita me estoy dando cuenta que no tengo Pongo un cristal blanco por aquí y aquí dos puertas y aquí dos puertas Y este, van a ser de estas automáticas, que en cuanto uno la presione pues se abren estas dos y se abren estas dos O algo así, o quizás esta sea otra entrada y la entrada real sea por acá Porque ya ven que aquí tenía, acabo de esto, ya ven que aquí tenía justo esto Este, que lo podía, este, abrir y cerrar con un interruptor y tal Y no, pues lo tuve que recorrer porque aquí justo me estorbaba la salida Así que estoy pensando que quizás igual y expanda esto, este, de aquí hacia allá De tal manera que se ha cuadrado con esto Y entonces justo ahí tendría esta puerta Como decía, este, en resumen, la puerta que estaba aquí, no, no, la puerta que estaba aquí la voy a poner por ahí Y tal, este, y seguramente ponga otra puerta, así, es que esta puerta me gustará Que queda súper bien A ver, a mostrar lo que hay debajo Ya ven que quería hacer algo tal que, así, lo puedo mostrar Quería hacer algo tal que, así, un cuadro, otro cuadro y otro cuadro O sea, prácticamente estas serían salas, una sala, otra sala, otra sala Pero me di cuenta que, para que fuera simétrico, también me daría que hiciera esto y esto Esto Este, sí, sí, por cierto, estos son, este Eh Hay estos bloques de nube y tal Está muy genial, que puse justo debajo para poder subir Este, aunque igual no oficiaba mucho, pero Bueno, tiene un crafteo bastante sencillo, es de este mod que se llama American Crocs Que es el que más usado Que, este, se usa con esencia de caro Esencia de, este De carbón y esencia de slime O cualquier otro tipo de esencia, porque hay varios De hecho, lo puedo mostrar por aquí De hecho, por aquí Primero voy a mostrar cómo se hace lo de slime Porque es que, es un crafteo básico que siempre se usa Y con esto se hace, ese Se ocupa una bola de slime Una esencia fuerte Y una semilla de esta, típica de toda la Vale Ahora Vean, este hay varios Hay varios crafteos y tal Yo hice el básico, pero igual puedo hacer uno de diamante Sí, lo podría hacer porque igual tengo bastante diamante Pero bueno, lo voy a hacer después Vale Ahora, y abajo Ah, por cierto Esta es una lámpara de estas de, de obsidiana O sea, de esencia obsidiana Que también es uno de los Ah, mods De los múltiples mods de American Crocs Imagínate, muestro Porque es que luego me van a decir Que es cómo se hace eso Lámpara Sí, sí, sí Aquí está, ya se está Se hace con Eh, bloques de esencia obsidiana Y esto se hace con bloques de piedra Este, y con esencia obsidiana Vale Y ahora Vuelvo aquí Y con una esencia de Globestone Y la esencia de Globestone Pues es un crafteo muy sencillo Se hace con Globestone Con Eh, esencia de piedra fuerte Y tal Vale Ahora, así Y aquí puse, este Unos Unos cuadros y tal Eh, los puse de tal modo Que fuera simétrico Este con este Además que puse dos de las facciones Bueno Dos de las facciones Que yo diría En las que Que yo creo que Son en las que estaría Si fuera el mundo divergente Que es este Erudición y osadía Erudición y osadía Vale Y pues aquí Este Mi skin Suscribanse En el like Comenten Y me están haciendo Los panorismos De hecho Podría tomar una Ojo aquí Ah, ajá Ahí Así que se vea Erudición Y aquí De tal manera Que Es que De hecho Podría ser Que se vieron las traves Ah Ahí está Vale Este Vale Me acaban de interrumpir Este Lo que estaba comentando Que si escuchan Que Otra vez Así como Unos golpeteos A la pared Y tal Ese pobre vecino Que está Estúpido El pobre Es que Yo me imagino Que llena así Con la pared Y se empieza a dar Golpes Así como Toma 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 Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Y tal A ver De hecho Podría Así Ahí está Más o menos Esto es lo que se le lleva Haciendo el vecino Es que debería darle vergüenza Podría Andale Eso es justo lo que estoy haciendo ahorita Tom 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 Y si Ay Es que debería darle vergüenza Pero Pero bueno Es que se la había molestado Vale Entonces aquí tendríamos Una de estas alas Este Y les voy a poner Seguramente aquí Un letero que diga Sala A Sala B Sala C Sala Alfa Sala Beta Sala Delta Sala 2 Sala Gama Sala 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 Estaba haciendo Más o menos Esto Es que aún estoy probando Porque no tengo todavía Bien definido Como voy a hacer Esto de los cofres Esto de la zona de los cofres Estaba pensando Que así mola Y también aquí Cofres y cofres Y cofres O uno más acá enfrente O sea este acá Y después esto Pero es que si hago Uno más enfrente Este aquí no me va a dar chance De ponerlo también Ah sigo pensando De Benjamín Por cierto Su canal está en la descripción Siempre lo pongo WPS Creaciones Este Y tal Bien Lo puedo poner así Solo que no sé Estaba en si Lo voy a hacer con Ladrillos del Nether O sea esto solo fue una prueba O como siempre con Este Estos dos tipos de De madera Y de hecho solo tengo Diablos Otra vez me pasó lo mismo ¿Dónde está el hacha? Es la segunda Maldita vez Que se me pierde el hacha Vale Este Bueno Igual ya no tengo La mochila roja Mochila roja Hacha Ah vale Vale Es que Que no es difícil Hacerla Solo es complicado Vale Me acaban de interrumpir Otra vez Una de estas llamadas De Charme Este No es difícil Sino complicado Tengo todos los materiales Y tal Solo que Es molesto Tener que estar Haciendo el crafteo Cada vez Porque se me pierde Este Si Un traje de estas Este Escaleras En vez de bloques Porque es que Les quiero mostrar algo Por ejemplo Y quito esto Y ahora Cuando le voy a poner Unas cofres De hecho Voy a tomar Unas por aquí Para Mostrarles Mi verlo Prácticamente Voy a hacer Lo mismo Que está ahí Enfrente Por lo que Esto también Debería quitarlo Este es el que Tiene Toca de seda Si Entonces Aquí Ahora Pongo Esto Y esto Ahora Voy a poner Esto Ahora Y más Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y donde Está el otro Es que Una vez Este Y de hecho Justo hablando De Benjamín Él me preguntó Que si Como Hacía esto Para que Para que Arriba de los cofres Pusiera un bloque Y tal Y que No molestara Que pudiera abrir Por ejemplo Si yo vengo aquí Es que resulta Que esto No es un cofre Digo Esto no es un Esto no es un bloque Sino que es Este Escaleras Y tal Porque por ejemplo Si yo pongo escalera Así Y después quito esto Y esto Y esto Y esto Ahora pongo de tal modo Así Que va así en frente Y tal Y podría volar un poquito Ajá Aquí Ahora quito esto Y todo esto Y todo esto Podría poner lo mismo Este lo hago con Con escaleras Porque igual Las detecta Como un bloque O sea Si las pones al revés Parece un bloque Y tal Y tal Podría ver Como que Seguro tal Hay que seguir Tal Este Si Minecraft La detecta Como un bloque Y tal Además que Se ve bien Un bloque Aquí Aquí Y la última Déjeme ponerla Que no Quiero ponerla De lado Porque pasa eso Quiero ponerla Mirando Hacia allá O no Sabes Este Acabo de comentar Una estúpida Verdad Sí Al punto Voy a quitar esto Y voy a poner Tal y como Lo había puesto Hace Hace un momento Y hasta ahí Lo voy a dejar Pongo esto Por aquí Pongo esto Hacia acá Esto hacia acá Y esto último Hacia acá Esto hacia acá Esto hacia acá Esto hacia acá Esto hacia acá Vale, vale Ahora quito esto Dejo de volar Para que sea más rápido Esto de estar Hablando Y tal Ahora Esto lo quito Esto lo pongo así Ok Así parecería Que son solo Este bloques Y tal Pero si yo vengo aquí Puedo abrir Porque Es que En el caso De las escaleras O en el caso De los slabs Este Minecraft No los detecta Como un bloque En sí Sino como La mitad Un bloque Este Un Por ejemplo Un 75% De un bloque Y tal Por lo que No impide Por ejemplo Si yo pusiera Un bloque Justo encima Esto Esto Y esto Pongo aquí Esto y esto Ahí ya no podría No podría Puedo abrir Este Pero no puedo Abrir Esto Este es el punto De poner escaleras O poner slabs Y mola Vale Este Estoy pensando Hacerlo así O quizás Lo haga igual Que el mundo Para tú Solo que Con esta Con esta estructura Y tal Vale Creo que me he quedado Un tirón Si con esta misma Estructura Solo que Igual que el mundo Para tú Este O podría ser Dos salas igual Este Dos salas iguales Las que Podría poner Por ejemplo Aquí Un cofre Después aquí Una escalera Y aquí otro cofre Y después aquí Una escalera Y aquí otro cofre Y las otras dos salas Así O estas dos salas así Y las otras dos Del otro modo Y tal Es que todavía No tengo bien Claro Este Pues lo que voy a hacer Y tal Y no sé por qué Últimamente Estoy diciendo tanto Este La otra vez Que estaba hablando Con Brenda Me dijo Que quizás Será su culpa A ver A ver Cinco Sí porque Es que ya hice Muchas Pues Es una Probabilidad A ver Si con esto Voy a quitar Esto del Es que voy a empezar A quitar Todo así Porque igual Al final No lo voy a usar Al así como estaba Sino que voy a cambiar Todo por Este Piedad refinita Aquí no irían Los cofres Sino También podría Digo Los Este Estos hornos Sino también Los podría poner Debajo En la primer sal Por ejemplo Aquí De una manera Simétrica Uno 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 Tal Vale Podría A ver Tal que así Luego así Y luego así Aquí no La verdad Bueno Igual Tengo que quitar Todo esto Como decía Este Voy a quitar Todo esto Y Me quedé Con un cofre Voy hacia arriba Quitar cofres Digo Cofres ¿Por qué le digo cofre? Este Voy hacia arriba A quitar Estos Esto Típico Vale Tuve que ir a cerrar La puerta Porque alguien Entró a mi cuarto Tan desgraciado Que la dejo abierta Eso no Se debe hacer También podría Llevarme esto Para ver Como quedaría Mejor Con lámparas De resto En vez de con Este Glowstone Todo esto Es que realmente La Glowstone No la uso mucho Uso más Las lámparas De resto Porque Es que Se ve mejor Se ve más presentable Bajo De nuevo Bueno Por cierto No sé si ahorita Estoy grabando esto Que es en la pausa Cierro Este Vengo por aquí Ok Ahora Solo no Vería Uno 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 Y después Vengo con Primero voy a dar con esto Esto Pongo Esto Por aquí Esto Por acá Ok Podría poner Algo Tal Que así Que mola Bastante Además Que ilumina Mucho O Algo Tal Que así Esto 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 Solo Que ahí Este Yo creo Que ya Después Pondría Lo que Se resta En vez De Antorchas Para que No Se viera Feo Por fuera Ok Pongo Esto Aquí Para Quito Esto Otro Pongo Esto Por aquí Si no Tecle Aquí No Eso Vale Y Tengo La otra Vale Este ¿Por qué? ¿Por qué Saldeman no prendió? Vale ¿Por qué tengo Una entorquilla De redstone Debajo? Este ¿Quería quitar esto? Si tengo una entorquilla de redstone debajo Entonces Si tienes Bueno Eso quizás no lo saben las personas Quizás ustedes no lo sabían Pero ahorita se los explico Por ejemplo Si yo quito esto Pongo esto por aquí Esto por aquí Ahora que vuelvo Pongo esto Esto por aquí Pues justo encima Pongo un bloque Y aquí pongo otra entorquilla La entorquilla de arriba Se apaga Y si quito esto Se vuelve a prender Este Esto es uno de los Típicos mecanismos Sencillos De resto Bien Ah Llevo 18 meses de arriba Bien Yo creo que hasta aquí Dejé bien Ese episodio Yo creo que Y no sé por qué Ya dije dos veces Yo creo Para el siguiente episodio Ya voy a tener esto listo Voy a estar preguntando De hecho le voy a preguntar A Brenda Más o menos Como Como Pues no sé Como lo haría ella O como le gustaría Que lo hiciera Para que Se viera mejor Este Y quizás Para el siguiente episodio Ya tenga una sala lista Y ya teniendo Hasta la lista Pues me doy una idea Para terminar Las otras cuatro Bien Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dejé en cuenta Díos Alguna recomendación O algún material Que podría usar Vamos a cuando No funciona ¿Por qué esto no funciona? Sí O algún material Que podría usar Para Para los cofres Este Y seguramente Use otros cofres O sea Además de eso Voy a usar Los cofres De este mod Que se llaman Iron Chester Este me gusta Lo que pasa Es que Es un poco caro Y no es que no tenga Los recursos Sino que No sé Como que no mola Que esté Así tan Pues Tan cristalino Y tal Ya sé que es de cristal Pero no sé Me gusta el de hierro O me gusta también El de plata Este bien Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Revisado Review O noticia Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video